Nos encontramos desde el gimnasio municipal Casa del Deporte del Quinceana para llevarles a sus hogares una rutina de cómo ganar masa muscular sin recibir fuertes lesiones. La rutina de pecho, en la cual vamos a trabajar volumen o masa muscular, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta cuándo vamos a trabajar una tonificación de músculo, una recuperación o cuando vamos a empezar a trabajar masa muscular. Cuatro ejercicios de pectoral, el cual va a consistir en la teoría que vamos a alzar bastante peso y vamos a levantar poquita repetición, o vamos a hacer poquita repetición. Vamos a hacer la banca inclinada, cuatro de ocho. Trabando esta máquina que es profesional, una multifuncional, el cual tiene tres posturas de pectoral. Vamos a trabajar la semi-inclinada, el cual también va a trabajar toda la parte del centro y toda la parte inferior del pectoral. Es muy importante, siempre que estamos trabajando una tonificación, sacando masa muscular o haciendo cualquier gesto deportivo, es muy importante la técnica. Como tercer ejercicio tenemos la banca plana, en la actividad física, o en el fisiculturismo, o en la alterofilia, o en el levantamiento de pesas, es la banca más importante para poder formar un músculo. Vamos a terminar con este ejercicio, que es una postura siempre plana, la mancuerna. Vayan hasta la parte del ombligo y vayan a la parte de los brazos hacia atrás. Vamos compañero. Arriba, traemos hasta el ombligo y vamos hasta atrás, extirada completa. Cuatro de ocho, por un minuto de recuperación. Eso, y estírela. No la encogen, sino que la llevan estirada hacia atrás. Hemos dado por finalizada la rutina de peso hoy. Muchos agradecimientos al compañero Junior, del cual estuvo PES haciendo la rutina. Los invito para que vengan al centro de promoción de actividad física. Tengan en cuenta las recomendaciones anteriores y no olviden, antes y después de la rutina de ejercicio, hacer los estiramientos adecuados para no sufrir fuertes lesiones. Espero lo practiquen en casa.